¿Qué sientes después a un solo partido para estar en la final? ¿Qué sientes mi cena? ¿Qué sientes alegría, emoción? Hay dos opciones ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? No, eso sí, porque cuando iba corriendo junto a uno, odiaba... ¿Qué quieren de regalo para... Navidad. No, 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 para Navidad ahorita traigo ahí para anotarla. ¿Qué quieren de regalo o qué quieren que sus papás hagan para ustedes? Yo quiero hacer un trofeo nuevo. No, ustedes van a entregar trofeos. No, para... Va a ser esta semana... Esta semana viene la semifinal de ida. La siguiente semana viene de vuelta. Y para la próxima semana, o sea, dentro de tres semanas, sería la final. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren comer? ¡Cardasada! ¡Cardasada! ¡Eso es brincolín! Yo me lo traigo. ¡Cardasalín! 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 Yo me traigo el brincolín porque mi papá renta. ¡Ah, también renta! ¡Me está haciendo competencia! ¡Cardasalín! 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 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos la fiesta aquí? ¡Sí! ¡Con un tren de chocolate! ¡Con brincolín! ¡Fíjate! ¡Fíjense! ¡Y le dan un baño, por favor! Yo me voy a comprometer... Yo me voy a comprometer a traer mesas, sillas. ¡Cardas! También tu papá que traiga, no hay problema Ahorita vamos a ver desde aquí con los señores de aquí Porque está muy lejos jalar las luces de allá Si hay oportunidad de jalar luces de aquí O de si alguien conoce a alguno de aquí Yo sí, Alito Alito es el único Alito es el único No es que no, si ganamos, vamos a ganar Tata, me sientes seguro para ganar Yo quiero que me den miedo Nadie es súper bueno, pero de tierra Yo quiero Yo quiero unos zapatos Como los imbéciles Los chiquitos no ganaron para allá Claro, los chiquitos son los primeros que pasaron a semifinales ¿Pero los chiquitos hizo llorar a dos? No, si era eso, perdieron solo... No, no, ese era un amistoso nada más Era un amistoso porque los niños no eran dos mil seis ¿Entonces para qué juzgamos que era amistoso? Dos mil seis, eran dos mil... Dos mil tres, dos mil cuatro ¿No hubiéramos echado a ellos? Sí, se la hubiéramos ¿Luke? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Comer las hamburguesas Hoy es el momento de que... ¿Qué? ¡Comer pizza! Si estuviera tu papá y tu mamá Si estuviera tu papá y tu mamá ¿Qué le pedirías? Yo le pedí a las ganas ¿Yo le pedirías? ¿Qué me dice? No, no, no Yo le pedí a las ganas Yo le pedí a las ganas Yo le pedí a las ganas Si te diera jugar fútbol ¿Qué le pedirías? Un videojuego de fútbol No, no, no ¿Qué le pedirías? Que te diera permiso de ir a jugar ¿Que no o qué? Sí Que me dieran Pero yo para que me quita No, no Que le dieran unas ganas Porque como está moreno Pues... En esta semana Voy a ver la inscripción de los equipos Con los cholos Vieron una nueva cancha Acá de este lado Bueno, allá En otro lado ¿Qué? Probablemente Hay posibilidades Que entremos a jugar allá Hay una nueva cancha Por donde está el El Romero Manza El Romero Manza No, no No, no No, no No, no 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 No